La Secretaría de Hacienda deberá buscar y dar a conocer los ingresos y transferencias federales a las entidades federativas y municipios, ello tomando como referencia los ramos 28 y 33 de los presupuestos de egresos de la Federación 2017 y 2018. El INAI expuso que en el caso del ramo 28, participaciones a entidades federativas y municipios, el sujeto obligado debe dar a conocer el monto entregado el año pasado, así como las fechas de entrega y comprobantes para los periodos de 2017 y 2018. Sobre el ramo 33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, señaló que la dependencia debe informar si se ejerció el presupuesto de destino para el que fue creado y, en su caso, detallar montos, fechas y comprobantes. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.